Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy les traigo un programita que se llama Rainmether. Este programita lo podemos usar para nosotros personalizar nuestro escritorio y ponerle skins de manera que nuestra pantalla quede decorada muy muy bonito. Y bueno, el programita se los voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen. Es este, es de su página oficial y bueno, aquí está el cuadro para que lo descarguen. Es para Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8. Este tutorial también lo hago porque mi amiga Luana Lame me escribió y me pone Hola May, quería pedirte que hagas un tutu de cómo cambiar el Rainmether de Hello Kitty. Yo me descargué el programa pero no sé cómo cambiar el clock. Y bueno, aquí les voy a explicar. Ya que ustedes descarguen el programa, les voy a preguntar dónde quieren guardar la carpeta del programa. Yo en este caso la tengo guardada en mi disco local C. Ustedes la pueden guardar en shows de programa, no sé si se fijan, yo aquí la tengo. Dice Rainmether, la voy a abrir y me van a salir estas cinco carpetitas y esto. Esta es la aplicación de Rainmether donde está una gotita como blanca. Yo la voy a ejecutar y al momento de ejecutarla me van a aparecer los skins que yo tengo ahorita visibles. Si se fijan, está este y está este. Bueno, para que ustedes se descarguen skins pues pueden ir a la página de DeviantArt. Ahí hay muchísimos o si no, más adelante en un video estaré subiendo un pack completo de todos mis skins. Aquí yo tengo unos skins que son estos. Si se fijan, estos dos vienen en carpeta y estos dos vienen solos. Los que vienen en carpeta lo único que vamos a hacer va a ser seleccionarlos y le vamos a poner clic derecho, copiar. Y nos vamos a ir a la carpeta de Rainmether y en la carpeta skins, aquí como les dije, los vamos a pegar. A mí no me va a dejar pegarlos porque ya los tengo. Bueno, yo le voy a poner cancelar, ustedes le ponen que sí y los pegan. Bueno, les voy a explicar ahora cómo pueden ustedes verlos. Si se fijan, en la barra de tareas al momento que ejecuté yo el programa de Rainmether, me apareció este iconito en la barra. Yo le voy a dar clic derecho y le vamos a poner aquí donde dice Refresh All y otra vez le voy a dar clic derecho. Y aquí donde dice Skins, de este lado me van a aparecer los que ustedes hayan pegado. En este caso pues me salen todos los que yo tengo en mi carpeta de skins, que son muchos. Y pues para que nosotros los tengamos en nuestro escritorio, lo único que vamos a hacer va a ser seleccionar uno. Por ejemplo este, Hello Kitty transparente, la vamos a poner acá y vamos a ponerle clic. Y si se fijan, ya me sale aquí. Así podemos poner nosotros los skins que más nos gusten. Ahora, hay algunos skins que nos vamos a descargar y van a tener este formato que dice RM Skin. A mí me debería de salir aquí una gotita verde, como iconito. Si a ustedes les sale como una gotita verde, lo único que van a hacer es darle doble clic y automáticamente se va a ver el skin. Pero bueno, como a mí no me sale, me sale una hojita en blanco. Lo que yo hago es irme otra vez a Equipo, Disco Local C, la carpeta de Rainmether. Y aquí donde dice Addons, me sale una carpetita que dice Reinstaller. Y aquí me sale la aplicación que es esta gotita verde. Yo le voy a poner ejecutar, o sea, le voy a dar clic y me va a salir esta, esta ventana para poder elegir cuál es quien voy a instalar. En este caso, este viene siendo este, entonces ya no verían el cambio, entonces voy a instalar este. Ah no, perdón, este viene siendo este. Entonces voy a poner este. Y bueno, ya lo seleccioné, me pregunta esto y le voy a poner Instal. Le voy a dar que sí, permisos. Y listo. Ya se instaló. Ahora, lo voy a buscar aquí de este lado. Le voy a poner Refresh All. Y nos vamos otra vez a donde dice Skins. Y me tiene que salir Colors of Life. Aquí está. My Computer, Control Panel. Y le voy a poner así. Y miren, si se fijan, ya me sale otro. Y bueno, también el otro Skins que ya tenía es este. Como dice, Hangin, por aquí lo tengo. Aquí está. Estos son otros. Miren. Me salen aquí. Y bueno, ya. Y así ustedes no lo quieren, nada más le pueden dar clic aquí. Que me dice Hangin Tags. Y le quitan la comita, la selección. Y ya, se quitan. Igual con este. Podemos hacer así. Lo quitamos. Y desaparece. Igual con estas. Y con todos. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya servido este tutorial. Es muy, muy fácil. Cualquier otra pregunta, duda sobre este programita. Que está muy padre. Pueden no duden en dejar su comentario. Y yo con gusto hago un tutorial. O respondo sus dudas. Lo antes posible. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.